La entrevista del Telematutino es gente importante, a tratar temas importantes nos acompaña el ingeniero Leonel Castellanos Duarte, el actual presidente de la Asociación de Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Buenos días, un placer. Buenos días, Ramón. Buenos días, bienvenido. Un viejo amigo de cuando yo era ingeniero, que le comparaba. Era material, era ingeniero. Leónel, ¿con qué librito tú vienes? Porque Herrera siempre ha tenido altas y bajas, grandes presidentes, otros momentos ha caído en, vamos a decir, casi en el anónimo. En una pasividad, pero ha tenido muchos presidentes excelentes que siempre hicieron de Herrera una entidad diferente, combativa, los muchachos de Herrera, como se le decía. Y una mística. En algún momento, ¿no? Todavía se sienten jóvenes porque tienen el ánimo. Y el ánimo. Nada más es la edad. Solamente hay que recordar que se llevó a un Tony Zaconde, que es un referente. Con César. ¿Con qué librito tú vienes ahora? Bueno. ¿Cuáles son los planes de tu directiva? Los planes nuestros es continuar precisamente con los principios que le dieron origen a esta institución, basado en el trabajo, en la construcción de un país sobre la base del trabajo y la iniciativa privada. Y jugar nuestro papel desde el sector privado de implementar y participar en acciones que conduzcan a mejorar las condiciones de la iniciativa privada. Sin embargo, ustedes opinan tradicionalmente, incluso semanalmente emitían un documento que era buscado por la prensa dominicana y los seguidores de cuál era la posición de Herrera con diferentes temas. No solamente relativo al empresariado en sí y a la actividad económica, sino también con relación al país. ¿Cómo ve la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo en la República Dominicana, nuestro país actualmente? ¿Y si tiene alguna preocupación particular? En términos generales, pues nosotros la vemos de manera muy positiva, con mucho ánimo de jugar nuestro papel que nos corresponde de manera individual desde el espacio que nosotros tenemos. Seguir también colaborando con todas las acciones que tengan que ver con el desarrollo del país. Tenemos una economía estable, mantenemos un crecimiento que es reconocido por los demás países y nosotros mismos, a pesar de que recientemente, según el informe del Banco Central, en el primer trimestre de este año, pues hubo una disminución en el ritmo del crecimiento que tuvo el país. Y a raíz de eso, el propio Banco Central se vio obligado a tomar las medidas de liberar unos fondos de los 30 mil millones de pesos, y luego los 5 mil millones de pesos a sectores muy específicos, con la idea y el propósito de mejorar el dinamismo de la economía y esa ralentización que se reflejó. ¿En las empresas ustedes han sentido esa disminución, vamos a decir, en las ventas? Sí, claro, y no solamente a nosotros, en el área, el comercio disminuyó, el sector manufacturero disminuyó, y prácticamente lo que es el mismo sector de Zona Franca también disminuyó su crecimiento. Crecieron, pero a un ritmo más bajo. Y solamente se fue compensado con el crecimiento que tuvo el sector financiero y el sector de la minería en el país. Es decir, compensaron. Que no generan tanto empleo como todos los otros retos mencionados. Exactamente. El tema de la construcción que creció un poquito y que también es una fuente de generación de empleo, pero como vemos que los empleos que generan esos sectores, lo que sucede es que, bueno, son muy pocos, pero eso entonces estimula mucho al tema de la informalidad, que muchos sectores también se vayan a la informalidad. Ingeniero, ¿y la actividad política y la situación que hemos vivido en el Congreso y tanto activismo político? ¿De alguna forma usted cree que esto afecta la actividad económica del sector que usted dirige? Bueno, y el país, yo creo que nos hemos estado distrayendo mucho con este tema de la situación que han generado los partidos políticos y también lo hemos dicho en otras ocasiones, llamar la atención también de la clase política, su madurez en ese sentido para que no evitar enviar las señales que estamos enviando al mundo o situaciones como las que se están presentando en estos momentos en el Congreso, el tema de la indecisión del presidente de la posible reforma a la constitución de la República. ¿Cómo se refleja eso en las empresas o en el ambiente de hacer negocio? Bueno, que hay una reserva en los sectores en cuanto a la inversión hasta que no se determine, se define cuál es la situación donde va a estar el país, pues muchos sectores que están con el ánimo de invertir, pues se reservan hasta ver lo que sucede, entonces y eso es normal y fruto de eso, de una manera u otra ha afectado este desempeño. El propio banco ha reconocido que las incertidumbres externas e internas han sido la causa de la ligera caída en el crecimiento porque hay mucha incertidumbre en el país, no se sabe qué va a pasar. Así mismo y además como tú acabas de mencionar, el tema también de los componentes externos, hay una serie de variables que el país no puede controlar, como el tema del petróleo, como el tema de la propia situación entre Estados Unidos, la guerra económica con China, ahora con el tema de Turquía, que vemos que etcétera, o sea, todo ese tipo, el tema de Irán, puede generar en cierto modo una incertidumbre internacional que de una manera u otra le va a afectar a la República Dominicana. El desempeño positivo que hemos tenido en la República Dominicana en términos del comercio internacional ha sido positivo en nuestras relaciones con Estados Unidos, entonces eso ha, pero según los propios informes, el resto de las negociaciones, del intercambio comercial que hemos tenido con otros países ha disminuido, sin embargo, gracias al crecimiento que se ha reflejado en Estados Unidos, pues han tenido una mayor participación dentro del esquema económico dominicano. ¿Tiene Herrera alguna posición con el tema de la modificación constitucional, de la reforma para habilitar al presidente? Sí, en ese sentido nosotros consideramos que no es saludable para la economía, el tema no específicamente porque el presidente lo haya hecho bien o mal, sino que es un tema del continuismo político, yo creo que eso no es saludable para un país con instituciones débiles como la de nosotros, de manera que yo creo que es un tema que, bueno, y eso ya ustedes ven lo que ha generado en el país y no sabemos lo que ocurra en caso de que se insista en hacerle una modificación a la constitución para favorecer a un presidente. Yo creo que este tema como país debemos de crear las condiciones para que no se repitan en el futuro, o sea, de manera particular nosotros creemos que el continuismo en cualquier institución y país, en la presidencia, eso no es saludable para ningún país, en ninguna institución. Con tu permiso, Leonel Castellano y los amores televidentes, nos vamos a una breve pausa, continuamos porque tenemos muchos temas que tratar con el presidente de la Asociación de Industria de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Continuamos esta mañana en Telematutinos, estamos conversando con el ingeniero Leonel Castellano Duarte, quien es el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo y su vocero. Justamente, la semana pasada vimos que hubo una reunión del Comité Nacional de Salarios y los empresarios no salieron conformes, pero se aprobó inicialmente un aumento al salario mínimo, no sectorizado, me corrigiéramos. No sectorizado, sí. De un 14%. ¿Cuál es la posición de los empresarios de Herrera con respecto a este tema? Bueno, la posición de nosotros es exactamente la misma que asumieron la Copardón y el equipo de empresarios que estuvo en la discusión del tema. Yo, y en ese sentido, creo que... Refresquen una posición, por favor. Sí, y ha habido una confusión en cuanto a los mensajes que a veces envía la clase laboral. La posición de la empresaria ha sido siempre, primero, que no nos oponemos al aumento salarial. Eso está sin discusión, el aumento salarial y revisión de los salarios de los trabajadores. Ahora, lo que sí se ha fijado como posición es el tema de la clasificación empresarial y que está establecido mediante una ley y lo que se procura es que se cumpla con la ley. Porque el umbral sobre los cuales se hizo el aumento salarial establece que una empresa con cuatro millones de pesos en inventario se considera como una gran empresa y que una empresa entre dos y cuatro millones de pesos en inventario se considera como una mediana empresa. Lo que cualquier... Pero eso cambia lo que antes se había, lo que era antes. Bueno, es que eso es lo que está establecido sobre esos umbrales, fue que se estableció en esos salarios. Ahora, ¿por qué queremos que se haga la clasificación? La clasificación porque a quien protege es a las micros y a las pequeñas empresas. Los grandes no tienen problema con el 14%, con el 20%, con el 30%. Eso no es problema de los grandes empresarios, eso no es problema. Es como proteger a las micros y las pequeñas que no pueden pagar un salario de esa naturaleza. Entonces, además, se crean los mecanismos para que esas pequeñas empresas, que muchas de ellas están en la informalidad, se sumen a la formalidad y entren a formar parte de lo que es la seguridad social. Porque cada día, lo que con medidas como esta, lo que hacemos es que las empresas pequeñas, entonces se van a la informalidad. O no arrancan. También. O quiebran. Bueno, está demostrado que cuántas de las empresas que se inician quiebran antes de los tres años. Entonces, porque muchas veces, ajustado a este tema del salario mínimo para esas empresas, y que quede claro, las empresas grandes y medianas no tienen problema. En lo que se está haciendo es tratando de proteger a las micros y las pequeñas empresas y su sostenibilidad con el tiempo, para que entonces estamos luchando contra eso. Y a veces cuando oigo los representantes laborales, que los empresarios, no, no, señores, cuidemos las pequeñas y las medianas, las iniciativas privadas, que cada persona pueda involucrarse en un negocio formal desde un principio. Y los beneficios que se obtienen a través de la seguridad social son mucho más que 3 o 2 mil pesos que le puedan aumentar en el salario mínimo. Una enfermedad arruina a cualquier familia. Entonces, no se han considerado esos beneficios que muchas veces se tienen dentro de esa escala salarial. Y reitero, lo que hemos solicitado es que se cumpla exactamente con lo establecido en la ley. Y hay una reclasificación. Y ese tema de, ese discurso de los trabajadores, de los representantes de la clase laboral, es el mismo de hace, en el 2015 se hizo una reunión tripartita también. Y se comprometieron que en 6 meses se iba a revisar el tema de la clasificación industrial. Llegó el 19 y todavía estamos en lo mismo y reeditando. Y en el 19 fue un 20 por ciento, lo menos. Entonces, esa es la posición del empresariado y nosotros coincidimos totalmente y valoramos el papel que desempeñó el equipo que representó la clase laboral en la discusión de temas salariales. Hoy veo una prensa que parece que se va a producir una reunión entre el ministro Montalvo, el ministro de Industria y Comercio, conjuntamente con Copardón y con parte del equipo negociador. Y la posibilidad de que vaya esta decisión al Tribunal Superior Administrativo. Así es, sí, porque hay un plazo para impugnar esa decisión y que esa fue una decisión bipartita entre el gobierno y el representante, el ministro de Trabajo, digo, perdón, el representante del Estado que estaba ahí en la discusión y los sindicalistas. O sea, el sector empresarial no se consideró en la toma de decisión. También eso fue muy desagradable. Claro, porque es el empleador el que paga. Exactamente. Te imaginas. Entonces, el representante del Estado lo que tiene es un papel de mediador. De mediador en cierta forma. No para votar. O sea, fue muy desagradable esa decisión que se tomó ahí. De manera que, qué bueno que, como se habló en la prensa de hoy, de que se está convocando esa reunión y fomentar nuevamente el diálogo para que a veces se le busca una salida y que pensemos mucho en ese sector de la economía que es el mayor segmento de la clase productiva que son las micro y las pequeñas empresas. Es el mayor número de empresas que hay. Bueno, y a lo que se le ha dado es un contrasentido en cierta forma hacer esto como se ha hecho porque justamente este gobierno ha hecho muchísimo por el fomento de las micro y pequeñas empresas. Así es. Entonces, esto pudiera ser una retranca para ese proyecto. Así es. Y en términos de la zona, lo que fue en algún momento una gran zona industrial, hoy en día prácticamente han desaparecido la mayoría de las empresas. Lo que hay en muchos almacenes. Sí, ciertamente el espíritu industrial. Quizá las son más, los mayores miembros están del lado de la provincia de Santo Domingo, más que de Herrera. Sí, no ya del país, porque inclusive se hizo una modificación y se amplió la cobertura de la asociación. Ya no solamente está en la zona geográfica del parque industrial de Herrera, sino a nivel nacional, porque ya nosotros tenemos empresas miembros que son del Cibao, del Este. Entonces van a tener que modificar el nombre dentro de poco. No es Herrera y la provincia. El nombre de Herrera se quedó, porque ya el nombre es Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera. Y eso lo que hicimos... Sí, pero como le añadieron la provincia de Santo Domingo, y si ahora es la geografía nacional, pues entonces habrá que ver. Sí, pero todavía no sigue identificando el tema de... ¿Sería rescatada como zona industrial o realmente ya ha quedado demasiado dentro de la ciudad, la zona de Herrera, como para pretender hacer industrias ahí? Bueno, estamos nosotros tratando desde el seno de la asociación, tratando de rescatar algunas... o tomando algunas acciones para mejorar las condiciones del parque. Ya debo reconocer la asistencia que nos ha dado el director de la casa, el arquitecto Alejandro Montaz, que nos corrigió el desagüe pluvial que había ahí en la Huarocuya. También debemos reconocer el apoyo que también hemos recibido del director de la Policía Nacional para mejorar las seguridades. Y por último también hemos entregado al alcalde de Santo Domingo Este un proyecto para iluminar el parque total del parque industrial de Herrera. Y gracias a la colaboración también de la empresa Edesur, que nos elaboró el proyecto de manera gratuita, y se lo entregamos al alcalde para iluminar, porque eso también permitiría que muchas empresas puedan trabajar dos turnos, porque no lo hacen en estos momentos por el tema de la seguridad, que en muchas zonas está muy oscura. Y hemos... bueno, ahora ya el proyecto está para la iluminación. Pero de manera... también otro tema que nos preocupa mucho es el tema de la ravalización del parque, que hay muchos negocios que han ocupado las zonas públicas, las calzadas, y todo el área que corresponde a las empresas, y que no son... que son públicas y privadas también. Sí, y eso también nos preocupa, porque... Pero eso el Ayuntamiento va a poder resolver un plumazo. Sí, ya estamos... En Santiago lo hicieron. Estamos en conversación con el alcalde en ese sentido, y él está dispuesto a colaborar con eso, porque queremos rescatar el parque y volverlo, a volver a que sea un parque industrial realmente. Y en ese sentido hemos tenido la colaboración y sentido la colaboración de las distintas instituciones que hemos... que hemos tocado la puerta. Qué bueno. Bueno, pues agradecemos muchísimo la participación, su debut, gracias. Del ingeniero Leonel Castellano Duarte, presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, provincia de Santo Domingo y el resto del país. Sí. No sé si tenemos un minuto... Sí, cómo no. Para agregar, además de dar las gracias a ustedes nuevamente, y es que la asociación está promoviendo en este momento lo que es el Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado, que es el galadón máximo que se entrega en el país a la excelencia del sector empresarial. Lo conforman 28 instituciones, el equipo evaluador de ese premio, es el único premio que está consignado como decreto, lo entrega el presidente de la República, y hay un equipo evaluador, así que aprovecho la ocasión para invitar al público, a las empresas, para que participen en ese concurso. Sí, hay oportunidad de postular todavía, ¿hay tiempo? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta agosto. Hasta agosto. Y decirle que el hecho de participar, las empresas ganan porque se le hace una evaluación y un diagnóstico a cada una de las empresas que participen en el concurso, y aunque no ganen, se le entrega ese informe donde se le hacen los señalamientos y los indicadores de cuáles son los puntos que tienen que mejorar en sus empresas, no solamente en la calidad del producto, sino también en el desempeño de las empresas. Así que es un diagnóstico que le queda, un trabajo profesional que puede costarle cientos de miles de pesos y de manera gratuita. Nosotros se le elaboramos, es decir, que el solo hecho de participar ya las empresas ganan. Ganan, claro. Así que hasta el mes de agosto hay la posibilidad de someter. ¿Y cuándo se entrega el premio? Se entrega en febrero del próximo año, es la fecha que está definida para hacer su premio. Una tarea extraordinaria de evaluar tantas empresas. Sí, tenemos un equipo evaluador que va a responder al número de empresas y que lo nombra ese consejo de 28 instituciones, donde hay instituciones públicas, hay instituciones privadas, hay universidades dentro de ese consejo y hay también empresas de certificaciones internacionales. Es decir, que hay un equipo de evaluadores muy positivo y muy bien calificado que van a rendirle un buen informe a las empresas. De nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Esperamos que mucho antes de la entrega estés de nuevo con nosotros con otras informaciones importantes de esa zona. Gracias a ustedes. Nos vamos a la recta final, amables televidentes del Telematutino 11.